Tiene una rastrary Tiene una rastrary No, no, con Wanyu no Hace el boomba hammer con Wanyu Voy La gente que hace boombas con Merlin Eso lo he visto Tiene buena pinta pero hasta el nivel 20 Ya, es que tienes un montón de cosas Es que es lo mismo Vas a quedarse los 8 Y no vas a hacer nada en la partida Luego puedes tirar algo muy rápido Pero eh, en la estancia de hielo tienes el 1 todo el rato Oye, la duela de Aquiles es este Que coño Bueno, ahí tienes el pin by mech Primera sangre Mataron a uno de los tuyos ¡Curse tu alma! ¡Curse tu alma! ¡Curse tu alma! ¡Ap! ¡Curse tu alma! ¡Arrante la muerte! ¡Luna! Ahora si, ahora si, ahora si ¡Señora CB7! Y muere Ikrom Oh, oh, oh. Ahora que no es una izquierda. Ayman0012, ¿estaba poniendo resistencia o...? No. Nice. No está bien, perdón. Un aliado murió en la batalla. Un aliado cayó en la batalla. ¿No ibas a chequeo? Yo a pusharme, digo. Tío, pues acabo de descubrir que si te gastas todo el mana con ult y de apolo, luego cuando vuelves a ser muy reganteo, tienes el mana perfecto. Si, qué bien. Vaya. Testing damage. Mi puta silla suena, tío, como si estuviera rompiendo platos, tío. Mandaron igual más allá. No, no, no. Me hagas el W. No, no. No, no. Eso le he pasado al de Sony, tío Me acuerdo Te va a llegar un Janus Ah, no, 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 no Eso le he pasado al de Sony, tío, en competitivo ¿Qué le ha pasado? El aquí les ha tirado ulti, el sobe que ha bloqueado justo Ah, ya ha fallado el ejército ¿Qué quiere el puto Makus, tío? Ah, vale, que no tiene manada este Déjame, déjame Déjame, déjame Me ha gastado ya la cartita de la ulti da por el izquierdo aquí No quiere que lo humille, tío, pobrecito, hermano Me da hasta pena, tío Me da hasta pena Mal, tío No hay que sentir pena Bueno, a ver Me da pena, ¿sabes? Pero Es que lo hubiera humillado como un campeón, tío ¿Por qué no te tira la ulti, ves? Esa es la mentalidad del humillado, tío Yo soy el humillador Yo hubiera intentado predecir Pero claro Yo hubiera predicho su predicción O su farol Lo mío hubiera sido otro farol Y así Sucesivamente Sucesivamente No, tío ¿Por qué haces eso? ¿Me esfuerzo yo la ulti luego a entrar? Me noto con el escorpión ese Voy a tomar agua Regreso Y Julio ya tiene 3 kills ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que no te ha suscrito, Torres Y eso no es bueno, tío Eso no es bueno Extraña si te pierdo la partida, tío Hay que suscribirse, tío Hay que suscribirse, hermano Hay que estar suscrito Y es muy feliz A ver, ahí Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia Me hubiera matado El Aquiles Tenéis que entenderlo, chavales ¿Te ocultar para esto? No, bro Inmortal Dios, 40% de Gulang con un ítem Tío, qué guapo Tenemos un problema Y es que había matado a Apolo dos veces Pero aún así Se sigue farmeando a nuestra vez Si me lo hubiera dicho antes Es que no me he parado Estaba leyendo el chat ¿Cómo hubieras tipeado, tú? Yo es que no A mí no me hubiera hecho falta tipear Porque lo hubiera matado fuera de torre Casi nunca estoy en esas situaciones Pero si estoy Pues ulteo Del tirón Y si fallo Esquivo su ulti Después con mi 3 Y le hago todo el daño Y ya está Si total estaba uno de vida Joder El puto El puto Mira aquí, tío Mira que Blue Con 40% de Gulang Es más bonito ¿Qué haces? ¿Qué coño Haces? ¡Sube! XC, tío Ya no tengo Blue Con 40% de Gulang Muchísimas gracias Obow Puto tonto, tío Es que no me jodas, loco Hermano ¿Qué? ¿Hola? ¡Hermanos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yo lo voy a matar! ¡Ay, muchas gracias por ese Twitch Prime! ¿Qué está pasando, chiqui? Eh... Nuestra vez se va muy, muy, muy por detrás Y es un Artemis Matanza ¿Cuál es un gran problema? ¿Me están llegando? No Hay una arancla aquí ¡Claro que sí! ¡Sí! Digo, si no tira ulti el tirón ¿No lo atendrá? Pues toma ahí En toda la puta boca Voy a dejar en el medio ¡Oh, Dios mío! Me puse como meta a usar el Prime todo el año en tu canal Van 2 de 12 Guapo Tú también, guapo, tío Muchas gracias, hermano Eh... Va, sí me gusta, tío Esa es la mentalidad de ganador Estoy yendo Está yendo bien, no sé ¡Juleo! ¡Juleo! ¡WOOOOOO! ¡CHECKIO! ¡To the rescue! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi! ¡¡Oi! ¡Oi! ¡Oi! ¿Tiene la tirados? Sí Me voy a poner la alerta Exactamente Necesito algo de check-you No, me ha muerto Necesito algo de check-you Un gifo o algo No tengo gif de check-you ¿Quieres un gif, mío? Sí Algo así en plan troll Como el puto 200, ¿sabes? Mañana os aparecen, tío Mañana tengo que hacer streaming O sea, que voy a saber ¡Uh! Pues mándame un beso o algo, ¿no? Claro Vale, vale, pues ya está Ya tenemos, chaval Ya tenemos alerta Hacedle click a eso ¡Wow! Oh, 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 oh ¿Tir le puede ganar a un Kuchi? ¿Con qué build? Con la mía Y sí Le debería ganar ¿Cheque hace una semana El señor culo en el streaming? ¿Así? Lo primero es que es verdad Y me acabo de acordar Y es muy gracioso ¡No jodas! Lo quiero, lo quiero ¿Alguien tiene clip de eso? ¿Que es en plan ¿Y yo juega o qué? Sí Lo quiero, lo quiero Acabamos de cortar Ulti de Bagus Dos veces seguidas ¿Tenemos clip de eso, chavales? Lo necesito Sí Yo juraría Que estaban en acción Por lo menos ahora Los debería tener activados Ah, Pablo no beats Pues allá vamos Uhhh Cállate, mira Eh No, no, no Tengo ulti Vamos, Julio A por el bote A por el bote A por el bote Que bien les ha salido No contaban con mi astucia A por el bote No contaban con mi aj傷 Hijo de puta Muy bien calado este Dubánic Adiós Adiós No te mola Juli Tranquilo tío Wow Ok Es que el frato ganan tío tiene El puto zaco ganan lo han tirado al río Con una mochila de piedras Que falso tío Que falso tío Oh Ayude ayude Voy No He troleado tío El enemigo ha sido asesinado Me vuelo No 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 porque me he colado porque me he colado No sé tío No sé tío No sé tío Por una puerta Lo dice mientras se toma su cola cada viendo un video de Warchi Ay álvaro 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 No La meriendita que te ha puesto la mami eh cabrón No coge el hacha del escudo Es la mayor basura que hay ¿Te has visto lo que hace esta? Esa más roto que su puta madre tío No Un 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 ¿Qué tal? Qué tal? Peque Otro ¿Qué tal? Un Debesito Un Un Tienes un Shoeb Mojiendo Me voy a caer una pole. No, 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 no. No, no, no. No, tío. No, no, no. ¡Pero me ven, sucia ruta! ¿Por qué no te vale más fuerte? ¡Y mojón! No, no, no. Toc, toc. No, no. ¿La bomba? Pobre voz. Pobre voz. ¡Hermano, open the fucking door, tío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre que me parió, tío! El FBI entrando a mi casa, tío. ¡Joder! Tenemos que juntarnos. Juntos somos inactivos. ¡Hermano! ¿Ves? Es que no saben ni abrir una puerta, tío. Es que no tiene ni que girar el pomo, tío. Solo se tiene que poner delante de la puerta y ya se abre por él, tío. Pues nada, hermano. Hay un sopla nunca. Puchando izquierda. Le ganamos de ganar la partida. Defiende, defiende. ¡Titan, titan, titan, titan! ¡Eso, fire! ¡Titan! ¡Niiice! ¡Niiice! Hermano, me cago en mi puta estampa, tío. ¿Por qué? Eh... Fuebrero. El aquiles que está aquí detrás, tío. Bueno, bodas. Huy suicido, pero de una manera de... Oye, mi blink. Que malas, estan pasando cosas raras. Vale, voy a puxear por que confío en que lo vais a matar. ¡Joey gotta... Eventual y mora Ufff Tenemos un ejército de minions en la derecha Madre madre madre, tiramos todo a la vez No, en medio no Un enemigo a sido asesinado Un enemigo a sido asesinado Un enemigo a sido asesinado Un yo Ya ulti ya no Ulti ya vola Bro Este peak, bro Joder, es joven Delivering, eh Penta, penta No, no, yo No, 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 no Cuidado Ah, matamos hakeles y Finicamos Si Nice Algo El cuadro Big game No suave Bueno, tenemos vuelve